Pese al pedido de las autoridades del hospital de que la gente no venga al nosocomio, tanto en la jornada de ayer por la tarde como hoy, el personal directivo tuvo que recurrir a la policía que está aquí custodiando el Hospital Regional Río Grande porque ha ocurrido que lamentablemente ha empeorado la salud de un paciente que es pastor de una iglesia de la ciudad. Esta situación, esta gravedad en su salud, hizo que muchos feligreses de esa iglesia vengan hasta el hospital, ingresaron, se pusieron en el lado del pasillo, muy cerca de la cocina. Ayer eran más de 20 personas, hoy también unos 15, con niños también vinieron hasta aquí para acompañar al pastor en esta situación problemática de su salud. Una situación que generó malestar por el pedido expreso de que la gente no venga al nosocomio. Más allá de esto, hay buenas noticias porque de a poco el hospital comienza a tener un mayor ritmo de normalidad. Se están empezando a dar turnos para las especialidades realmente muy puntuales y esto lo clarifica el director del nosocomio, el doctor Cristian Tejedor. Se empezó a atender hace, en realidad empezamos hace casi un mes a hacer atenciones. El objetivo de estas atenciones es evitar las internaciones que pudieran haber resuelto tiempo atrás en un consultorio. Entonces se empezaron a atender algunas especialidades muy importantes como cardiología, pediatría, en pacientes de riesgo, lo que se buscaba, como les dijera eso, evitar internaciones futuras. Como eso empezó a salir bastante bien, no teníamos mayores dificultades y se pudo organizar, lo que se hizo la semana pasada, con previo aviso, es hacer una pequeña apertura de la parte de consultorios, considerando nuestra ciudad y situaciones epidemiológicas, pudimos hacerlo y no se atendieron más de 40 personas por día en el hospital, la semana pasada. Esta semana, como la semana pasada también nos fue bastante bien y organizado, incrementamos esa atención. Entonces estamos atendiendo el laboratorio y el servicio de rayos, se están ingresando por la puerta de McKinley, tenemos una pequeña banda horaria de 8 a 10, donde se atienden mayores de 60 años para poder hacer los estudios complementarios, que se piden principalmente en los centros de atención periférica, porque esos pacientes todavía, acá en el hospital, la gran mayoría no los vamos a ver. Ni niños ni adultos mayores en el hospital. Sí, la semana pasada no atendimos niños en el hospital, esta semana estamos haciendo una pequeña banda horaria para poder atender en algunas especialidades niños. Hay aquellos que hacen fototerapia, que necesitaban un consultorio de, digamos, de pediatría u otras cosas que no se pudieron ver afuera, los vamos a empezar a atender acá en el hospital en esa banda horaria. Después de las 2, 3 de la tarde, es donde cae la atención de las personas menores de 60 años y mayores de 15, entonces vamos a empezar a atenderlos en ese horario. Vamos a tener un poquitito de consultas que ya están citados, si son pacientes conocidos de neurología pediátrica, se va a hacer en ese horario, fototerapia de algunos niños se van a hacer en ese horario, fonoaudiología, algunos pacientes también se van a ver en ese horario. La gran mayoría son conocidos y citados, por eso no va a haber disponibilidad de turnos, pero ya los empezamos a atender. Gracias. 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 Gracias.